Shakira rompe 14 récords del libro Guinness con la canción con Beast of Rap Y juntos ellos rompen una presentación en el Tonight Show Fabuloso, vamos a hablar de eso Shakira y Beast of Rap rompieron 4 récords del libro Guinness juntos Más vistas en YouTube en 24 horas Más rápida de llegar a 100 millones de vistas Más streams en 24 horas de Spotify Y más reproducciones en una semana Los 4 son para una canción latina Shakira se lleva un total de 14 récords rotos con esta canción Incluyendo más número 1 en Billboard Latin Play por una fémina Y más semanas en número 1 en Billboard Latin Play por una fémina entre otros En total Shakira ha roto 17 récords del libro Guinness en su carrera hasta hoy día Digo hasta hoy día porque también tiene un número 1 ahora con Karo G de QG Que pueden venir más récords Celebrando y siguiendo en el ojo del mundo Shakira y Beast of Rap se presentaron en el Tonight Show con Jimmy Fallon Shakira ahí explicó que su hijo fue el de la idea de que ella colaborara con Beast of Rap Que él le decía que él estaba seguro que esa colaboración se fuera número 1 Beast of Rap explicó que siempre ha querido colaborar con Shakira Y que cuando estaba número 1 con Quevedo decidió tirarle Y que Shakira lo vino a ver como a los 3 meses Después que su hijo le había dicho que colaborara con él Después presentaron su Mega Heat sección número 53 Shakira lució fabulosa y todo el mundo se sabe a la canción Fue fenomenal Ahí abajo le dejo un pedazo de eso que le puse en mi otra página Para allí veanlo y síganme ahí Hay muchas felicidades para Shakira y también para Beast of Rap Que sigan rompiendo Dime que piensas tú ¿Será esta la canción del año o vendrá otra mejor? Déjame saber en los comentarios No te olvides de que este video y seguirme para más